Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Salva y este es vuestro canal ICHIN y Autoconocimiento. Y en este capítulo lo vamos a dedicar para hablar de un hexagrama que también es una petición de suscriptor. Os invito a que os suscribáis, los que no lo hayáis hecho todavía, para que me podáis dejar vuestros comentarios y vuestras peticiones y que podamos ir abordando esos temas que quizá os interesen y así los podemos comentar entre todos. Bueno, pues el hexagrama que ha sido pedido en esta ocasión ha sido el hexagrama 47, el que se titula la desazón, el agotamiento, la opresión. Es uno de los hexagramas difíciles que a uno no le gustaría que le saliera en una consulta, pero bueno, forma parte de la vida y tiene que estar ahí. Entonces, bueno, luego os comentaré también un caso real de una consulta en la cual salió este hexagrama 47 para que veáis cómo la persona pudo actuar a través de este mensaje. Y el hexagrama 47, este que conocemos como también incluso el agotamiento, se compone de dos trigramas. Abajo tenemos el trigrama del agua y arriba tenemos el trigrama del lago. Muchas veces viene a simbolizar que el lago se ha roto, ha habido una grieta, alguna fisura y el agua desciende hacia abajo de ahí, ese símbolo del agotamiento. El agua del lago se agota, es como que se filtra, que se va por alguna parte y se va perdiendo, simbolizando incluso también esa pérdida de energía. Y claro, y por lo tanto, en este símbolo de lo que nos está hablando es eso de que estamos en un tiempo de adversidades. Aquí las circunstancias externas no nos están siendo favorables. Es como si se hubieran agotado los recursos. Como decíamos, esa energía a veces es casi puede llegar a tener la sensación de que me he quedado sin energía, que me he agotado. Entonces ahora no existe la posibilidad de conseguir grandes logros, de llegar a grandes metas. Incluso es más, a veces es un tiempo en el cual me puedo sentir incluso en soledad, porque puede que los de a mi alrededor ni siquiera se estén dando cuenta de mis problemas. O a veces es posible incluso que haya tenido traiciones o desavenencias con los demás. Con lo cual también son tiempos en los cuales me puedo llegar a sentir bastante solo. De ahí que todo ese conjunto haga que me sienta en unas circunstancias bastante poco halagüeñas, de momento. Pero bueno, solamente esto es de momento, es puntual. Y por supuesto, todos somos susceptibles de pasar por estos momentos de desolación. Es algo que pertenece a la vida humana, es algo que pertenece también a nuestro propio ciclo de crecimiento y de evolución. Entonces, bueno, tenemos que entender que la vida son esos ciclos. De ahí que no debamos de afligirnos, aunque sean momentos de dificultad. También es tiempo en el cual ahora nuestras posibilidades no son muy grandes hacia lo externo, con lo cual debemos de permanecer en quietud, en tranquilidad, en una interioridad. Y ahí es donde tenemos que cultivar quizá esa paciencia y ese grado de aceptación ante lo que ahora mismo está sucediendo. Que también es cierto que en muchas ocasiones tampoco tiene por qué ser responsabilidad mía, en todo caso. Puede ser que sí, que a veces por mis propios despistes, por haberme desviado del camino correcto, vamos a decirlo de esta forma, haya llegado consecuencias que sean dificultosas para mí. Pero hay otras veces que no, sencillamente no. Es que la energía de fuera o la energía de lo que ahora está sucediendo no sintoniza con mi propia energía. Y también hay momentos en los cuales yo me voy a sentir más desgastado, porque forma parte de eso, de esta evolución, como decíamos. A veces las cosas son así y uno tiene que entrar en un alto grado de aceptación. Y para eso necesitamos quietud, necesitamos mirar hacia el interior. Una actitud sabia en estos momentos es no entrar en lucha con los designios de lo que me presenta a la vida. Por eso decíamos que es un buen momento para cultivar la aceptación. Que aceptación en este caso no es resignación. La resignación sería una actitud victimista y pasiva y la aceptación es justo todo lo contrario. Es algo activo. Lo que pasa que en este caso es activo hacia el interior, con una intención de maduración, de crecimiento, de esperar y ver qué es lo que me trae este acontecimiento vital y ver cómo yo puedo salir un poco regenerado, recuperado o más madurado a través de estas dificultades. Lógicamente estas dificultades tenemos que vivirlas desapegándonos de lo que pudieran ser nuestros deseos o incluso nuestras actitudes mentales. Tampoco debemos de proyectarnos en exceso hacia el futuro, porque ahora es un tiempo en el cual debemos de mirar mucho lo que está aconteciendo en el presente. Ahora es un tiempo de eso, de estar más centrados en lo que está sucediendo que en lo que nos gustaría que sucediera dentro de unos años o dentro de unos meses. Es un tiempo de mucha presencia. Esa es la necesidad de este tiempo. Aceptar, como hemos dicho, también es otra forma de crecer. Es descubrir esas fortalezas que tenemos en nuestro interior. Es, por tanto, también desarrollar la fidelidad hacia uno mismo. Es no dejarnos arrastrar por las circunstancias externas, incluso por muy difíciles que vengan. Después de un momento así es cuando podemos salir fortalecidos. Pero, claro, para salir fortalecidos tenemos que ponernos en ese camino. Tenemos que tener esa intención que decimos de madurar, de querer crecer a través de esto. Es como cuando nos sucede una crisis. Después de una crisis uno puede salir muy fortalecido. Pero, claro, hay que cultivar las partes nobles de nuestro ser, a veces incluso pidiendo ayuda. Hay veces que ni siquiera por uno solo podría hacerlo. Pero necesitamos estar en esa dirección, orientarnos en ese sentido de poder crecer, de poder sacar lo mejor que podamos, a veces aunque nos dé la sensación de que ni siquiera hay ninguna posibilidad. Pero siempre la hay. Siempre hay algún tipo de posibilidad de aprendizaje y de crecimiento. Que, lógicamente, eso nos involucra a nosotros, en nuestra propia voluntad de querer descubrir qué es lo que hay en nuestro interior y de, pues eso, vivirnos un poco desapegador de eso externo y centrarnos en nuestras fortalezas más interiores. Y como suelen contarnos en muchos textos de sabiduría y de espiritualidad, justo en la máxima oscuridad es donde se puede ver la luz. Incluso en el poema de Borges que tenemos en la versión de Wilhelm habla que por esas hendiduras, por esas grietas es por donde puede entrar la luz, ¿no? Entonces, bueno, como dirían muchos sabios, en esos momentos ahí es cuando de repente se ilumina una bombilla, se ilumina algo a veces en nuestro interior y eso muchas veces es ese motivo, ese elemento de esperanza que nos va también a ayudar para salir de estos momentos dificultosos. De momento, para aguantar la tormenta, ese chaparrón que ahora mismo está sucediendo y más adelante poder salir, pues bueno, airosos, renovados, como si fuera incluso ese viaje del héroe que algunas veces habréis escuchado. Al final de ese viaje del héroe, el héroe se renueva en todo ese viaje a pesar de todas las dificultades, pero esas dificultades son las que le van a servir para crecer, para evolucionar y para de nuevo darse al mundo de una forma renovada, más completa y mucho como más actualizada, por decirlo de alguna manera. También, incluso este hexagrama me recuerda, de alguna manera, a una parte de los ejercicios ignacianos, esto que nos contaba ya San Ignacio de Loyola, que decía que en tiempos de desolación no hacer mudanza y decía que uno tenía que seguir su camino de virtud como cuando vivía antes de la desolación, en los tiempos de la consolación. Bueno, para mí este hexagrama me recuerda un poco esta invitación, ¿no? Que ya tenemos en esos ejercicios, a pesar de esos momentos dificultosos, sigue en tu camino virtuoso, sigue en tu camino virtuoso, que en algún momento la vida de nuevo te volverá a sacar, te sacará de ahí. Y, bueno, por lo menos habrás visto, pues eso, todas esas capacidades que tenías, que muchas veces están dormidas y hasta que no sucede algo realmente complejo, no movilizamos toda nuestra potencia. También esto me recuerda un poco a ese famoso cuento, el cuento de la vaquita taoísta, en el cual, bueno, van ese maestro y ese discípulo con una familia, se encuentran con una familia que vivían de una forma muy pobre, con una vaquita, porque solamente sacaban la lechecita de la vaquita, la vendían y con eso vivían, pues casi, de una forma paupérrima. Y el maestro le dice al alumno, al discípulo, al día siguiente, cuando se van, a pesar de que les habían tratado muy bien esta pobre gente, con lo poco que tenía, le dice, haz que esa vaca se pierda o la tiras por el precipicio de distintas versiones. Y, claro, pensando el discípulo que estaba haciendo un mal, al cabo de un cierto tiempo, de uno o dos años, lo que sea, volvieron a pasar por aquella casa y ya no era una casa tan humilde, era una casa muchísimo mejor, ellos estaban vestidos con buenas ropas y, bueno, y les preguntaron qué habían sucedido. Y dice, pues mire ustedes, cuando estuvieron por aquí, la vaquita desapareció un buen día, no supimos más de ella y, claro, tuvimos que encontrar todos los recursos que teníamos para eso, para llevar una vida, para volver a recuperar nuestra vida. Y, claro, en ese tiempo, pues pudimos hacer muchas cosas, montamos otro negocio, aprendimos cosas y, al final, pues tenemos una vida, pues mucho más próspera y también mucho más operativa para la vida. Quizá este también sea uno de esos momentos, a lo mejor se pueda parecer. Los momentos de crisis a veces nos ayudan a encontrar lo mejor que tenemos, que ya estaba ahí, pero estaba dormido. Y como un caso real de este hexagrama que salió en una consulta, recuerdo en una ocasión que una amiga, pues, quería hacer una pregunta porque estaba en un trabajo, estaba muy mal, además estaba preparando para formarse, para encontrar otro trabajo y, bueno, en ese momento, la verdad es que estaba como muy desesperada porque no se encontraba muy bien y luego también los estudios que estaba haciendo le estaban llevando mucho esfuerzo y se sentía francamente agotada. Y justamente le salió este hexagrama. Además, le salió este hexagrama con muchísima movilidad. Las cuatro primeras líneas, de la uno a la cuarta, salieron móviles y la quinta y la sexta eran las dos que no salían móviles. Entonces, bueno, cuando tenemos cuatro líneas que ya son móviles, que son mutantes, ya sabéis que vamos a ir a leer las dos que no son mutantes. Y de las dos que no son mutantes, la que más cuenta es la que está más abajo. En este caso sería la quinta. Y voy a leeros la quinta en esta versión de Gustavo Rocco. Es una versión muy sencillita, muy finita, pero que me encanta. La suelo llevar casi siempre de viaje porque me aclara mucho y me da unos aportes también bastante interesantes con respecto de la versión de Wilhelm. Entonces, vamos a leer lo que dice la línea quinta. Y dice así el texto. El I Ching aconseja no hacerse tanta mala sangre. Qué interesante. Ahora lo vemos. En este caso, mucho más no se puede hacer para mejorar la situación. Sin embargo, todo tiende a mejorar. Hay que darse el tiempo necesario. Claro, ¿a qué se refiere con tanta mala sangre? Y es que en este caso encaja muy bien, porque esta persona estaba como muy enfadada. Sentía que la vida se había puesto en contra de ella, con lo cual cada vez, por decirlo de alguna forma, como que se envenenaba un poco más. Además, tenía mala relación con el jefe, con los compañeros. En fin, cuando uno ya no está bien en un sitio, al final las relaciones, en términos generales, pues van a tender a estropearse o a complicarse de alguna manera. Y ella, claro, lógicamente sentía que es que la culpa, como siempre era de otros, no era... Ella no tenía ningún tipo de responsabilidad. Casi siempre ya sabemos que nuestra mente va a tender a echar la culpa afuera en vez de mirar la responsabilidad interior. Y es cierto que lleva una temporada, pues eso además, intentando estudiar, haciendo todo lo posible para poder cambiar al otro trabajo, pero se daba cuenta de que es que no daba más de sí, que es que no podía. Encima, llegaba el fin de semana, que a veces trabajaba también algunos fines de semana, los pocos ratos que tenía libre, es que no podía más, es que no tenía suficiente energía para, bueno, para abordar sus estudios, para descansar ni siquiera bien, para estar un rato de ocio con los amigos, relajarse. Y bueno, pues al escuchar este hexagrama, este mensaje del hexagrama y ver que es que eso estaba en las circunstancias en las cuales no podía hacer mucho nada más que agarrarse a su parte interna, pero que a pesar de todo había esa esperanza, porque dice que en algún momento las cosas tienden a mejorar. Ahora leemos, si queréis, la sexta línea, que también era un poco más esperanzadora. Pues bueno, por lo menos pudo mantenerse ahí, rebajó un poco su intensidad con respecto de los estudios, intentó también tener una actitud, un comportamiento, pues un poquito más ético, porque ella también se daba cuenta de que ya ni siquiera tenía buenas formas ni con sus compañeros ni con el entorno laboral y bueno, y tuvo que esperar el tiempo suficiente y es cierto que después de como un año, creo recordar o cosa así, sí que ya pudo encontrar otro trabajo y salir de aquí. Pero bueno, se dio cuenta también de que ese trabajo en realidad tampoco es que fuera tan malo, es que también ella había adoptado una actitud en la cual ya tampoco se encontraba del todo bien, que también es natural, es legítimo que uno quiera cambiar de puesto de trabajo o de dobleguar. Entonces, bueno, pues en este caso sucedió esto y nada, después de un tiempo, porque ya veía que ahí estaba remando a contracorriente, no podía hacer más, después de un tiempo ya sí que las cosas se pusieron un poco más fáciles. Y vamos a leer la sexta línea para ver que también aquí ya le daba un poquito más de esperanza. Y decía, dice así, Es cierto, ella también tenía como bastantes temores, no sabía si iba a encontrar la posibilidad para poder cambiar de allí, también tenía una serie de, bueno, de condicionantes mentales que le hacían sentirse agarrada a ese trabajo a pesar de que ya no la hacía feliz. Entonces, bueno, pues esto también le estaba indicando que tenía que liberarse un poco de esas, bueno, de esos condicionantes mentales y que en algún momento cuando las energías cambiaran lo iba a tener un poquito más fácil para encontrar otro tipo de trabajo y así fue. Lógicamente tuvo que estudiar, pero cuando recuperó un poco de energía le resultó mucho más, pues más propicio el poder hacer este tipo de cambio. Y aquí terminamos este vídeo. Recordaros que el I Ching lo que nos viene a enseñar es que lo único que es constante en el universo es el cambio. Por lo tanto, ya sabéis, como digo muchas veces, que el I Ching siempre nos da un mensaje de esperanza. A veces podemos actuar nosotros para cambiar las circunstancias o favorecer y mejorar y hay otras veces que lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos y esperar que esas energías cambien. Entonces, bueno, pues en este caso el mensaje es ese. Espera un poco hasta que cambien las cosas que en algún momento cambiarán y se pondrán un poco... Los vientos entrarán un poco más a tu favor. Y os invito a que dejéis vuestros comentarios, que digáis si alguna vez os salió este hexagrama en alguna consulta y ver qué actitud tomasteis y cómo fueron los acontecimientos. Así que nada, espero que os sea de utilidad este mensaje, la interpretación de este texto, que sabéis que nunca se agota en estos vídeos, pero bueno, por lo menos una parte para que os pueda ayudar a comprender un poco mejor. Y os mando un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.